¡Pania 97! Y el famoso Sigue Réqué va Sigue Réqué va Sigue Réqué va Para mi hermosa Vonais Ya me la saco maña Y mi chica con mi amigos Y llegó el sal ¡Mania! Y sá Llevoso Barbabellaclito con piquis Y alicito Yachi Marias sabrosos, para Chucho todos los tapis a la goza Para amigos, Samurai de Agua Santa Los sobrinos alzaros, hermanario Imania 97 En Charlie, los malditos tuques Él es el famoso no peruano Siempre Marias noventa y siete Para Luqui, su amor prendida Impresionante Abrazo, Gabi TV Para hombres separables Marias noventa y siete Abrazo, para Quinter Ricky El cochón Y todos los vagones de agote Es la familia Garciano Siempre Marias noventa y siete Siempre con la mania Chocos jugosos Qué bonito trabajo Y cabengancha Paradoxi Nena de sabor Y su amor es pollo Hermosa Lore y el Perón Y unión De la veinticinco La linda Mose la chica con mi amera Claro Rax Y vasito Chietra El sonido cazador Y la bella Ale La vieza y Ale Y su amor es Panto La famosa Evelin Siempre con la paria Mi hermosa Bonache Llegó el sol Esta noche Llegó la república Solidera TV Y está para Para mi banda presos El pollo El pollito Son dos pequeñitas Para Alexa Y a Milen Buenavista te quedan Los chamacos de la isla Y llegó el sol Tania Para niños inseparables Tres cruces Para Oscar Omar El famoso Zari Para Fernando y Lázaro Y siempre con la paria Para el chupón Siempre con la paria Y ellos son Tania 97 Como el Charly Los malditos duques Él es el famoso Número Guán Dice Un fin abrazo Llegó mi compadre toro Callejón de la eco Como siempre con la paria Y ellos son Tres cruces Esta noche Para Bago Rey Choco travieso Para Pato y Betis Y ese chato Para Mari El pequeño Zahí Para Wache 302 Para Dillel Para Chepi Los malditos Chepetos Chepi con la paria El chinego 82 Para Paquito Pelujete Loco Para Chivo Chepi en Bebaria Para Chepi en Bebaria Y el body Está Esta noche Para Chico Sampo la bella La dos pequeñas Geiri Guadalupe San Jerónimo Al Moloja Siempre 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 Llegó el comandante Olivares, su hermosa esposa Charo, para Sandy, Sandy, Jackie y la güera, la chica expresa, la pequeña Charo. Llegó el comandante Olivares, su hermosa Jenny, siempre con la paria, sabroso, impresionante, choco traviesos, para el famoso Pera, para la que te sirve, hecha a mi, el descubre Yoko, el dedo y el mule, para la pequeña Mone, para la hermosa Dani 9-7, su amor el payito. Llegó el comandante Olivares, su hermosa Jenny, siempre con la paria, bienvenidos hoy, no dejo la pata, nunca pude hacer, y traje mi pata, la puedes conocer. Llegó el comandante Olivares, su hermosa Jenny, Miguel Leonardo Yello, la pequeña Ivonne, la linda Anita, los padrónes de la banda Grifa, Santo Tomasito Chaula y Llanza. Abrazo, esa noche, para el mismo poderoso, ayer en Nueva York, empate mi chica en cumbia, mira, para, al ritmo de los barrios, debe, corazón de cumbia, siempre con la paria. Abrazo, eso, vamos, cumbia de los barrios, suéltalo machito, porque quien, pero quien, con el sabor de la paria. Abrazo, esa noche, esa noche especial, para que quien, con el capitán, va a la nupada, desde el valle de Chaco. Abrazo, buena noche, para todos los chicos fantásticos, toda la banda, MC, el cochón, el pequeño Brian, el gorilita, panelamente chévere, la pequeña Ivonne, todos los guajacos, el mergado Zapata, el famoso Rasta. Abrazo, bienvenidos hoy, mi compadre Llan, en las noches, comandante Olivares, y su hermosa esposa. Buenas noches, un saludo para Alexis, y de parte de su novia, para Lili, su pequeña, la pequeña Lili, para Lía, y se ve con la paria. Abrazo, presioname. Para la hermosa paria, paria, noventa y siete, para mi hermosa bonay, toda la perra vida. Papá, 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 mi amania. Esta noche, para toda la banda sin nombre, siempre falla, impresioname. Todos los vagos le vuelan a noches. E, 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 impresionante. República Sonidera TV El gato ya en la cana, para el gato ya en la cana, para el gato ya en la cana.